La cuarta parte de 312. Primero su representación. Como vemos por acá se representa sobre 4 y arriba va el número. Así, ya está. Ahora, si necesitamos el valor exacto, solo tenemos que dividir el que está arriba entre el que está debajo. Así. Ahora, viendo este primer número vemos que es menor que el de adentro, así que no alcanza, por eso juntamos. 31 ya no es menor que 4, así que a ver, 4 multiplicado con qué número me acerco a 31, pero sin pasarme. A ver, por ejemplo, 4 por 8, 32 se pasa, así que por 7 queda 28. Así. Así. Restamos esto y queda 3. Y como ya se restó, baje el que acompaña. Para 32, 4 por 8 exacto da 32. Restamos y queda 0. Como ya quedó 0 y ya no hay números que bajen, ahí termina. 78 sería entonces su valor exacto y esta fracción es su representación. Ya.